Hola, ¿qué tal? Desde el corazón de las tinieblas o desde la sala de debate vamos a tocar este artículo hoy que aparece, como veis, viernes 3 de febrero de 2007 en la nueva España, en la sección de economía. Bueno, decir que el paro aumenta en Asturias por encima de la media nacional, bueno, pues tampoco ya lo que nos tiene que asustar mucho, aunque sí que poner tristes, podríamos decir, ¿no? Pero ya no solo como asturianos, sino como españoles, porque estamos en una situación bastante precaria, ¿no? Pensar que según datos de institución estadística, pues estamos en torno a casi el 20%, yo creo que los datos reales superen esa magnitud, aunque ya es verdad que, como dicen algunos pensadores, políticos y economistas conservadores, existe economía sumergida y afortunadamente existe economía sumergida porque si no la situación podría ser bastante problemática, ¿no? Yo lo que me pregunto, y es lo siguiente, ¿los políticos españoles acostaránse por la noche con la conciencia tranquila cuando analicen los datos que ahora vamos a analizar en este vídeo rápidamente, o cuando dicen ciertas cosas? Y hablo de políticos en general, ¿no? Inicialmente hay una tendencia a confundir paro estacional con paro estructural. ¿Cuál es el paro estacional? El paro estacional sería, como dice este artículo, que el número de parados en España aumentó después del periodo de Navidad, ¿no? Eso sí, al paro estacional, que luego otra vez, en otro periodo, vuelve otra vez a aumentar el número de trabajadores, luego otra vez, bueno, pues hay unos ciclos a lo largo del año, como puede ser Navidad, por el verano y demás, ¿no? Pero el problema del paro español es un paro estructural, ¿no? Ya no hay ni estacional y no se puede solucionar con medidas o políticas coyunturales que ya atacar determinadas partes del sistema económico por separado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre coyuntural y estructural? Bueno, pues ya algo que entienden los chavales de cuarto de la ESO, de primero de bachiller, cuando se les explica, ¿no? Imaginaos que vamos en bici y que se nos pincha una rueda, que se nos pincha una vez, otra y otra, y lo que hacemos ya es poner parches, ¿no? Esas son medidas políticas coyunturales, una política estructural y cuando la rueda revienta y hay que hacer un cambio de todo el sistema, ¿no? Pues bueno, en España, como en otros países de la Unión Europea, lo que se necesita quizás dentro de la Unión Europea, lo que se necesita son cambios estructurales, cambios que dinamicen todo lo que lleve la economía española, en este caso, a nivel global, ¿no? Pues mejorar todo lo que es el sistema productivo, dejar de que funcionen ciertos oligopolios o que ciertos sectores tengan un determinado poder que no ellos corresponde y empezar a definir políticas estructurales que ayuden a ser más productivos y más eficientes, ¿no? Si no, seguiremos, bueno, pues con este canto de sirenas, con esta idea de que existe una temporalidad en la economía española muy pronunciada cuando lo que ocurre es que existe una crisis estructural muy gorda, ¿no? ¿Qué más que se puede decir? Bueno, pues fijaos que los datos son mucho más negativos si pensamos en la gran emigración joven y de personal cualificado que tiene este país que se llama España, ¿no? En estos días subimos vídeos en los que se decía que en Asturias el último año había marchado 5.000 jóvenes, pues imaginaros si lo extrapolamos a datos españoles, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que empezar a plantearse de qué manera se pueden dinamizar ciertas actividades económicas, ciertos sectores económicos para evitar lo que decíamos en el último vídeo de ayer, ¿no? Este temido ajuste de recursos por la acción que parece que se va a dar por la disminución o la desaparición de los ciudadanos de un entorno económico, ¿no? Luego, por favor, seamos serios, llamemos a las cosas por su nombre y consideremos los paros estructurales como paros y situaciones estructurales y no coyunturales. Otra cosa que empañan más estos datos, bueno, pues que mientras que el paro aumenta o en algunos momentos existe por esta estacionalidad, que sí que en esos casos hay estacionalidad un aumento del empleo, el número de contratos o de tasa de actividad disminuye. O sea, ¿qué ocurre? Pues que la situación a la hora de medir los empleos es tan sumamente kafkiana como la siguiente. Imaginaos que tenemos una persona que está en el paro y lo contraten, hoy es 3 de febrero, pues lo contraten el 3 de febrero para trabajar 5 o 6 horas, solo el 3 de febrero. Bueno, pues ese mes ya no consta como parado. Y además genera un puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Que si a esa persona lo llaman 5 o 6 veces durante el mes de febrero, consta como 5 trabajos distintos. Y no consta como parado que lleve la situación en la que se encuentra normalmente, ¿no? Luego son, digamos, que son medidores que están bastante, pues, influidos por información asimétrica e influidos por variables estatísticas y variables que impiden el que tengamos una correcta visión y una visión no deformada de lo que lleve el mercado de trabajo a la economía española. Luego, no confundir situaciones coyunturales con estructurales, no llamar al paro estructural que y el que padecemos, imposible de bajar del 20% como paro estacional y atacar con políticas estructurales que cambien todo lo que lleve el sistema económico del país, sistema productivo del país y evitar el parchear, cosa que no nos vale para nada, porque lo único que lleve es tirar dinero a un pozo sin fondo. Como siempre, agradeciendo vuestra complicidad, agradeciendo vuestra presencia en este canal, en estas salas y hasta otra ocasión, muchas gracias.